¡Gracias! Soy todo ellos La idea sería Espionaje empresarial Si no vuelve Lola y Facundo Se van a adueñar de la editorial Hola, es un mensaje para la MAI Mi nombre es Lola La, lo, la, lo, 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 lo Excelente No me gusta que digas estrategia Porque de alguna manera es como aludir a algo sucio ¿Sabes lo que tienes que hacer? Ay, me emocioné mujer Pero puedo conciliar una neurona de acá con la otra de acá Reténlo, reténlo Reténlo, no lo traes, no lo traes Reténlo, no lo traes Trágalo, trágalo, ahora trágalo Ya, déjalo, déjalo Ya, déjalo, déjalo No sé, se me ocurre una pavada Las divas de Hollywood, por ejemplo ¿Por qué no te preparas algo sobre las diez películas condenadas al fracaso? No sé, agarrar una modelo y vestirla del acertijo Verde, apretadita Quisiera mostrarle algo ¿Qué le parece esto? A la pelota ¿Esto es plagio? Que pare las rotativas porque éramos todos en la calle Yo tengo la solución ¿Y? ¡Ah, viejo! ¡El suspenso! ¿Qué está manejando? ¿El tiempo de qué? ¿Qué te piensas? ¿Es un film esto? Te pido, por favor, que si vas a venir No, por favor, sí, por favor ¿El cabido vale por dos? ¡Impecable! ¡Impecable! ¡No, Gastón! ¡El trepa, buen toque! 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 Estoy respirando Aguirre, no puedo conseguir ¿Esto qué tiene esto? Aguirre ¡El espato es su papel! En un instante, Aguirre recuperó la confianza en Gastón que había perdido. La movida con Teo había salido a la perfección y este podía ser un nuevo comienzo para Gastón Sack en Hi-Fi. Esto está premeditado. ¿Qué estábamos hablando? Es una fanta, chaval. Bueno, la verdad, hay que pensar que se lo haría. No, 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 no. Un guerrero hasta que termine la impresión y por favor cada tanto vas informándome sobre la impresión, ¿ok? No, 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 no. Felicitaciones, Gastón. Felicitaciones. Muy bien. Felicita, realmente. Muy bien. Vas a llegar a la cura. Gracias. ¿El lápiz este de ustedes? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien. ¿Cómo pudiste engañarnos de una forma tan liviana, tan berreta? Berreta no, porque lo lograste. ¿Pero cómo pudiste? No te da vergüenza, ¿no? ¿Te importa? ¿Te conozco? Perdóname. Sí que me conoces. ¿Aguita? ¿Aguita? No, gracias. Y quédate acá y hablá como un hombre y bancate lo que te digo. ¿Cómo pudiste? ¿Vos sabías que iban a salir con un número mellizo? Estaba saltando, ¿no? Mellizo. Estás obsesionado con la paternidad. Yo lo lamento que esta vez no te haya servido de nada ser el macho semental de la hija del jefe, ¿ok? Sí, sí. ¿Verdad? Y terminé una charla de tener la hombría de bien que mero de ubicarte. Estoy más ubicado que nunca. Estoy atento y listo para salvar a esta revista. Revista que amo. De su mayor papel. ¿Vos sabías que ellos iban a salir con un número igual? De 7 mil. Es tonto, ¿eh? Así que tratá de ubicarte un poquito más. ¿Está? No hay evidencias. No hay evidencias. No hay culpables. Pero vos relajate. Vamos a salir con un lindo numerito a la calle. Yo sé que fuiste vos igual. Fuiste vos. Fuiste vos. Detesto. Detesto. Una para ustedes. Sí. ¿Sabes qué? Hay más cosas que han pasado. Estoy un poco preocupado en la palabra. Sí, sí, preocupado. Sí, te lo noto. Entonces, mandé a Nicolás a que esté de guardia toda la noche para la impresión de la nueva revista en los talleres. Está bueno, está buena esa. ¿Te parece? Sí. A mí me parece todo lo contrario. Ah, ¿por qué? ¿Qué pasa? Porque no sé, porque piensas que esa carita, ¿viste? Y tan simpáticos, esos ojitos, qué sé yo. Hay un traidor entre nosotros. Estoy seguro. Estoy completamente seguro. No sé, no lo sé. No creo que tuve un error. Y ¿sabes qué necesito? Una persona despierta. Sí. Sagaz. Sí. Una persona delicada al mismo tiempo que fuerte en su carácter. Sí. Es una persona bella, una persona lábil, femenina. Oye, ahora que te miro bien, me parece que sos profe. ¿Ah? ¿Qué quiere que haga? Estás toda la noche al lado de él para poder controlar y vigilar la impresión de todo esto. Es que yo tenía proyectos. ¿Ah, sí? El proyecto es el mejor proyecto. Por supuesto que mañana te vas a tomar el día franco. Sí. Tomémoslo como el día femenino. Sí. Cualquier cosa para mantenerse despierta, este. No tiene daños colaterales. ¿Estás despierto? Pero ojo, ojo, ojo. Que puede ser adictiva. Gracias, Julia. ¿Teo? Sí. ¿Puedo ayudar en algo? Bueno, creo que sería necesario que usted y yo hablemos. ¿Sobre qué? Aciertos y desaciertos. Yo nunca estuve de acuerdo que Facundo sea el subdirector de Don. Lamento que tengamos diferencias. Diferencias tengo yo. Usted tiene desaciertos. Lo que estuvo a punto de suceder. Hay temas, Teo, que no están en discusión. Por ejemplo, que soy el presidente de la institución y, por lo tanto, la última palabra la tengo yo. Un gesto embarazoso se presenta repentinamente en el rostro de Teo. Sabés, Piri, que son muy graciosas vos, en serio. Siempre me lo dicen. Es como la payasita de la casa. Es lo que quiere la gente. Frescura, simpatía. Yo estoy seguro que la gente se va a identificar muchísimo. Sí, sí. Te falta un poco de pista y entrenamiento, nada más. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola. A la familia. Hola. ¿Qué tal, querida? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Vos? Bien, todo bien. Te veo un poquito tensa, Grace. ¿Estás bien? Yo estoy perfecta. Qué linda bolsa que tenés. Poco grande para mi gusto. A mí me gusta más livianito. A mí cargadito. ¿Sabés qué? Ahora que la veo a Grace, se me ocurre, ella que tiene tanto camino andado, que, Grace, ¿le podrías dar una mano a ella, no? Para que aprenda. Seguro. De eso estábamos hablando. Sí. Queremos que la entrenes. ¿Qué querés? ¿La pase a buscar para ir a correr? Pero que tiene de malo, Grace, que la entrenes. Siempre fuiste nuestro caballito de batalla. Vos sabés, sos una mujer de radio. Escucháme lo que no sé. Se cansa, se harta y hay cosas que no le interesan. Y aparte... Bueno, pero hay cosas, Grace, hay cosas, como la experiencia, que hay que se hacen al andar, se hace camino al andar. Vos se lo podés transmitir. Si aparte mejor que un bicho de radio como vos. Bueno, de bicho te lo dejo pasar, supongo que lo decís cariñosamente. Claro. Te digo, la experiencia no se transmite. La experiencia se vive, se realiza día a día. Uno se levanta con su vocación, estudia, se prepara. Ok, bueno, nada. ¿Sabés qué? Esto no es una discusión. Nosotros queremos y necesitamos que la entrenes. Y yo estoy seguro que lo vas a hacer muy bien. Así que en cuanto puedas, arranca. ¡Ay, qué divertido! Arrancamos hoy. ¡Ay, ay, ay! ¡Mirá qué ritmo! Estaba un poco de distensión después de ese día arrasador. Me siento explotada. ¡Ay! Vamos a ver cómo se van dando las cosas ahora, ¿no? Tengo una noticia. Una carta guardada que a todos sabrás de sorprender. ¡Ay, Dios! Por favor, mostrános tu juego, dale. No, no. Me gusta mantener la intriga porque así ustedes se vuelven locos. Vamos, tengo un trinco. De los otros secretos no. No sabía tan ansioso. Disfrutá de este momento que te lo mereces y va. Ay, por favor, danos una pista. Danos una pista con ese ritmo. Una estocada final, un broche de oro para la revista. ¿Y qué? ¡Mamá! Lo único que puedo decirles es que sí, ahora están contentos. Mañana. ¡Ay! Van a estar mucho más. ¡Qué pelvis! Me están matando, pelvis. No, 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 no te mueras, no te mueras que para eso es necesario que estés viva. Tengo un plan extraordinario, te cuento. Buenas, Aguirre. Hola, Lola. Aguirre. Me voy a tomar un atrevimiento ya que usted se ha tomado tanto. Quiero que sepa, a mí no me gusta trasladar los problemas de la oficina a mi casa. Pero hay algo que yo le tengo que decir con respecto a lo que está pasando, a lo que pasó. Es obvio y más que evidente que Gastón nos metió en una trampa. No porque él esté acá ni yo soy un alcahuete. No, él nos traicionó. Es un traidor. Es muy bien, son rimbombantes palabras. Está todo muy lindo, muy rico todo, pero... No hay pruebas. No, bueno, es verdad que no hay pruebas. Pero no le parece raro. Una revista melliza. Que ellos, ellos, la revista de ellos tenga un número igual que el nuestro. Acá alguien habló. Acá hubo una traición. Es evidente. Ay, por Santa Lucía, mirá. No sé. Hay una mafia organizada, interna, que no termino de saber y necesito. Meditar. Necesito. Pensar. Necesito saber si todo esto realmente es o tendrá que ver con lo de siempre. Con la muñeca Barbie, madre hinchita. Recomiendo que oxígenes tu mente para despejar todo tipo de dudas. Para despejar todo tipo de dudas. Para despejar todo tipo de dudas. Estoy aburrido, Julita. Bueno, no sé. Hace un dibujito. Toma. Al final todo el laburo lo hace la imprenta. Nosotros no... Sí, ¿qué esperabas? Y no sé, algo más, más de acción. Y si vamos con la moto, vamos por ahí... No, no. Yo estoy estudiando. Buscate algo para hacer. Dale, hace un conejito. Dale, haceme un conejito. Es aburrido esto. El otro día estabas hecho un bomboncito. Estabas maravita. Mirá, ese fue un caso excepcional. Yo estaba fuera de mis cabales. Estabas hecho una tigresa. Sí, ponete así de nuevo. Era un gatito y castrado. Castrado, por favor. Tigresa, tigresa y rejuñame y todo. No, no te voy a rejuñar nada. ¿Sí? High five, buenas noches. Ah, ahora baja el cadete. Sí, espera. Llegó la comida. Anda a buscarla. ¿De plata? Después te doy, dale. Vete la mía. Dale, dale, que está esperando el chico. Dale, anda. ¡Defense! 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 ¿Qué te pasaba con Teo que estabas hecha una perra? ¡Ay! ¿Estás celosito, mi amor? Yo, celosito, no me digas. ¡Chichivo! Te voy a pintar acá un corazóncito. Porque sos mío, Gustavo. Solamente cuida lo que es mío. Ah, es que yo sé una cosita tuya. No sé. ¿En serio? Sí, me perteneces. ¿Una cosita loca tuya? ¿Qué? 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 ¿Qué será lo que estás planeando Teo? ¿Qué? No sé, ya nos vamos a enterar. Es una sorpresita. No me gusta la sorpresa. Ay, perdón. No te preocupes, mi amor. Porque con ese pico, yo te voy a hacer olvidar todo. 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 Pero el miedo. No te pico, no te pico, Defense. No te pico. No te pico. No te pico, no te pico, no te pico. Chopra. Chopra. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Te sentís bien? Oxigenación. Bueno, oxigenate. Vos que podés, oxigenate. Porque yo, la verdad, estoy llena de monóxido de carbono. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Todo el mundo te ve y te dice, ¿qué te pasa? Nada, no me pasa nada. Es mi vida, la vida que me busco, lo que tengo a mano. Por ejemplo, en mi caso, el idiota de Martín, que además de humillarme y de... descalificarme permanentemente, me saca a mi horario de trabajo y me castiga, me pide. Él dice, yo te pido, pero en realidad no es que me pide. Me ordena, me obliga porque es mi jefe. Entonces yo me pongo el bonete de burro, voy contra el rincón y le hago caso. Sí, señor, sí, señor. Que entrene a Pili. Que le explique a Pili de qué se trata conducir un programa de radio. ¿Quién es Pili? ¿Quién es Pili? ¿Ves? Pili, la nueva conductora del programa, del horario en el que yo estaba. O sea que además de perder mi horario, pierdo mi valor, se lo tengo que entregar a ella. Te digo una cosa, yo creo que voy a renunciar, porque así no puedo más. Sí, 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 sí. ¿Por qué para tanto? Porque sí, porque no tengo por qué soportar eso. Relajá. Tengo que decidir. Tenemos que juntos decidir esto. Ay, gracias, me hace bien, es que me hace bien, me hace bien, me hace bien. Claro que te hace bien. Vamos a respirar. Es como que me aplasto. No estás tan mal. Nicolás estaba contento, la cena estaba marchando sobre ruedas y la estaban pasando bomba. Claro que Julia, muy pronto, le iba a deparar más sorpresas de las que hubiera imaginado. Como con calor, esta parte que... No, 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 hija, ¿me no te querés sacar algo? No, no, ¿quién me va a sacar? Ay, estoy muerta, vení. No, si hay gente, no hay gente que solo está. La gente de seguridad que puede estar, no puede estar viendo, es como... Bueno, nos tomamos un limonchelo y nos vamos a dormir, sí, mi amor. Ay, qué es ubicada la gente en la calle, no puedo creer. Ay, casi me... ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estás loca, loca, loca del demonio, ¿qué haces? Pero qué, ¿es Teo? No, a mí no me... No, 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 ¿qué haces? ¿Qué te pasa? ¿Qué me...? Ah, ¿viste los puentes de Madison y te entusiasmaste, eh? ¿Querés revivir el amor de tu juventud en el ocaso de tu vida? Dale, Natalia. Por favor, Natalia. ¿Viste, no viste que estamos en la calle? Estamos en la calle, te da un pudor impresionante. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a meter en la casa ahora? No, no voy a hacer lo mismo que vos, chiquita. No voy a hacerlo en la casa. ¿Por qué no te preocupas de qué hace tu papá y con quién? ¿Qué metés a mi papá en esto? No tenés nada. No, volvamos al tema de Lola porque Lola sabemos que había una calle para ir. No, querido, Lola no es el centro del universo. La amiga de Lola, la de la radio, esa. Anda a la casa de Lalo, no de Lola, y te fijás con quién está tu papá. Con Grace, esa tarada. Gracias, gracias. ¿Sabés qué? Quiero que conoces a mi hija porque... Sí. De verdad, te digo, quiero que todo esto... Tengo hambre, tengo hambre. Es preciosa. Ay, qué hambre tengo. Yo quiero conozco a mi hija también. Sí, a mí me encantaría. Compartamos. Sácate esto. No, no. Bueno, sácame todo. ¿Cuánto lo pongo? No, no, no. ¿Querés que te haga un chiquito? Va, eh... ¿Querés que te enseñe a hacer el besito pichilín? Ay, sí. Gracias. ¿Pichilín? Sí, yo tengo aquí. No, Grace, ¿cuánto lo tengo de poner? ¿Un beso camelido? Sí. ¿Qué? ¿Qué es la rana? Sí. Este... Ahí va. Va. Gracias, muy bien. Sí, hola, hola. Ah, para la... Mira qué linda imagen. ¿Cómo se llama la película esta? ¿Piratas del Caribe? ¿Se llama? ¿Cómo es el asunto? Qué lindo, qué ridículo. ¿Qué sabés? ¿Te falta todo, eh? ¿Nati, mi hija? No tenés pelo, no tenés vergüenza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué pasó? ¿Por qué haces? No la metas, no la metas. No, ¿cómo no la metas? Ya bastante metida hasta. No la metas. Escuchame, chiquita, escuchame la cosa. No, chiquita. Chiquito, goza. ¿Qué están jugando? ¿A los noviecitos? ¿A los pinipons? Mirá qué lindas. ¿Qué pasa? Te estás pareciendo... Te tengo una imagen. Papá. Te estás pareciendo a una Barbie madín china. Bueno, guardá a los chiches, las Barbies y los pinipons y cada uno a su casa. Vamos, a guardar, a guardar. Ah, no, escuchamos una cosa. Vergüenza, vergüenza es robar. No es esto, ¿entendés? ¿Sabés lo que tendría que dar? Un chachas en la cola. ¿Sabés que yo estoy embarazada? Embarazada. ¿Por qué es que mi hijo nazca con traumáticos? ¿Por qué? Tengo una vida. Tengo una vida. ¡Madre ridículo! ¡No, a mí no me pegaste! ¡No me tocaste jamás! Escuchame, escuchame, escuchame. ¡Estás jugando de control! ¡Marie! No quise hacerlo. No quise hacerlo, fue mi mano. ¡Siempre soy mi mamá! ¿Estás bien? Julita, vení. Vení. No, si estás bien, sí. ¿Sí? ¿Qué pasa? No, no te duermes ahora. No, se me duerme ahora. No, se me duerme ahora. No, venga. No, Julita. Por favor. Vamos al sillón. ¿Cómo te vas a dormir ahora? Yo tendría que haberme abigado antes. Va. Tengo que tener una campena. ¿Por qué? Te dormiste, Julita. Regarde, que te va a dar frío. Te quedas ahí. Y Aguirre te había pedido que hicieras algo. ¿Qué? Aguirre te había pedido que hicieras algo. Ah, ya sé. Bueno, voy a ir cosas a menchiflar, ¿sabes? Bueno, sé. Aguirre se avecina en tiempos muy difíciles. Julia, ¿cómo estás? Facundo te habla. No, Canavaro. ¿Cómo? Cabral, Canavaro. Canavaro. Ah, bueno. Nada, era para avisarte que voy a llegar un poquito más tarde. Nada más que eso. No, bastante más tarde. ¿Te podés callar un poco la boca? No, a mí no me calles. No, no me calles. Estoy acá, Julia. No, no se cortó. No, era para eso. Para que no se preocupen, voy a llegar, pero un poco más tarde. Nada más que eso. Porque vamos a hablar ahora vosotros. Bueno, sí, Julia, sí, Julia, sí, sí. Después me lo decís cuando llego, Julia. Bueno, Julia, yo también te quiero. Un besito. Chao, chao. Por favor. ¿Qué te pasa, Natalia? ¿Se puede saber qué te pasa? ¿A mí? ¿Qué me pasa? ¿Qué te pasa a vos? Contame. Sí, contame qué te pasa conmigo, qué te pasa con lo nuestro, qué te pasa con el embarazo que tengo, porque estoy embarazada. No sé si te enteraste o qué. Sale Natalia, entra el árbol aquel. Es exactamente lo mismo. Te da igual. Me cargas como si fuera una mochila, ¿viste? No, no me da igual. A Melissa, además, no le contaste nada todavía. Me prometiste una cosa, entonces, ¿qué pasó? Sabés que lo que estás diciendo es así. Con Melissa no le dije nada porque voy a esperar que el embarazo esté más avanzado. Aparte, sería conveniente que te hagas una ecografía para ver cómo está todo, para no hablar por hablar, ¿no te parece? Bueno, sí, perfecto. Otro día me la hago. Si querés, si te la muestro, te la mando por mail, como quieras. Puede ser hoy, te puedo acompañar. Podemos ser hoy juntos, ¿no te parece? ¿Vos me vas a acompañar? Sí. Julia, Soledad, ¿cómo estás? Ah, bueno. Bueno, bueno, después me contás. ¿Cómo adivinaste que voy a llegar un poco más tarde? Ah, bueno, bueno, escúchame. Sí, yo estoy en el médico, así que estoy un poco retrasada. No, no, no te preocupes, nada importante. Termino y voy para allá. Un beso. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Usted está embarazada. Psicológicamente. ¿Cómo? Bueno, que usted ha sido víctima de un embarazo psicológico. En realidad, no está embarazada. ¿Qué está diciendo? Lo que escucha. Pero, ¿cómo me va a decir una cosa así? A ver. ¿Por qué no habría de decir eso? Porque no soy una perra que quede embarazada psicológicamente, doctor, por favor. No, no, en realidad hay muchas razones. No me importan las razones. Yo ahora tengo que encontrar al culpable de todo esto. ¿Entiende? Patricio, cerdo, hijo. Que no es una perra. Que el padre debe ser un cerdo. En realidad debería haber llamado a un veterinario. Gracie. No. ¿No tenés una cosa para que me ponga acá que me va a salir una ampolla? No, no, una maquinita para sacarte los pelos que tenés. Te tenés que ir a depilar hoy, Lalo. ¿Qué? Fui hace quince días. Sí, pero bueno, hace quince días. Se ve que sos velludo y no podés ir a trabajar con esa pollera. Ponete algo que te tape, ponete unas medias. No, quiero ir así. Mirá, que me armé, que me pega todo con todo. Bueno, antes de ir. Ay, sí, con los ojitos. Bueno, antes de ir, pasate por el boulevard, que ahí está donde fuimos la vez pasada de Pilar. Te ya te conocen y te aguantan y te ponen de anestesia. No puedo ir ahí. No tengo tiempo. Me tengo que ir a trabajar. No puedo estar todo el tiempo. Me quedo así, ¿queréis? Qué pérdida de tiempo. ¿Para qué la vas a llamar a Julia? Le aviso que llego más tarde. Bueno. Pará. Hola. Julia. Sí. Te quería avisar que voy a llegar más tarde. Julia. Gastón, ¿cómo te va? Mirá, tuve un problemita y voy a llegar un poco. ¿Sí? ¿Cómo sabías? Sí. Escuchame. Ah, bueno. Contame. No, no, bueno, contame después. Si llama a alguien y pregunta por mí, ya... Exactamente. Bueno, después te veo. Chao. Tu turno. Pero no es muy pegado, no es muy seguido, no va a sospechar. ¿Por qué? ¿Por qué no va a sospechar? No sé, me da como miedo. Bueno, yo lo hago si vos me despis. Hola, Julia. Vicky. Sí, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ah, ¿no? Y acostúmbrate, mi amor. High five. Eso sí, eso sí. Tienes que sobrevivirla. Sí. Sí, ¿cómo sabías? Ah, bueno, todo bien. Decirle a Lola entonces que voy a llegar en algún rato, ¿sí? Bueno, ándale un beso y un besito para vos, saludos para todos, que estén muy bien, que lo pasen lindo. Chao, Julia. ¿Eh? Yo sabía. ¿Cómo que sabías? Bueno, ¿no sospecharán algo? ¿Por qué? ¿A quién va a sospechar? No lo sé. Bueno, a lo mejor llamó alguien más diciendo que se iba a matar. ¿Quién? No, no sé. ¿Quién te importa? No, la verdad que no. Vamos a disfrutar. De la platita de la... ¡Hola! 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 Julia, necesito un favor A riesgo de que el personal sea despedido Necesito que llamen a la radio y pidan que a Grace vuelva al horario habitual y a su temática habitual Ok, es así ¿Ok? Sí, perfecto Llamen todos a familiares, amigos, a todos Te voy a convencer a la radio Por llamar a la radio Por eso y por mucho más Y te diría, hazle extensivo a todo el personal jerárquico de esta orden Ay, no vio a nadie No, no, están atrasados, me dijeron que están atrasados Yo estoy desde temprano, jefe Él está desde temprano Muy bien, pero ¿y los demás? ¿Qué pasa? No sé, Victoria, Soledad, Facundo, Lola, todos me llamaron Nadie, nadie, nadie Menos yo, que estoy desde temprano, jefe Temprano me está chupando las medias, entonces es lo que menos necesito, te pido, por favor ¿Ok? Así le pagan a uno, ¿no? Con desprecios, con desprecios Entonces, necesito Sí Vuelvo a la vez ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Felita? ¿Cómo va? Bien, yo muy bien Gracias por haber mandado a Natalia al departamento de Greggs Ay, bueno, querido Me parece que la chica está grande, que ya es hora que sepa que cada uno tiene sus historias También a vos, ¿no? Ay, por favor, Aguirre No, pero bien que te ocupas de tu revistita y te olvidaste, que yo, como siempre, te olvidas de la familia, del casamiento de nuestra nena Revistita, nenita, casamentito, ¿no? Qué lindo Él era el que no quería discutir, ¿te diste cuenta? Al que no quería discutir Mirá, vos que no querés discutir, te cuento, a ver si te interesa o te importa Que bueno, ya me hice cargo yo del tema de wedding planner, lo voy a hacer personalmente y me voy a ocupar de todo No, no, no es que novedad, eso realmente es una novedad total, va a estar un serio ¿Qué querés decir con eso? Que es una novedad, que es una novedad No, nada, nada Pero con vos no se puede hablar, Aguirre, siempre lo mismo ¿Te gusta el anillo nuevo? Sí Es un amor, ¿no? Sí Una sombra iracunda atraviesa el rostro de Aguirre Tengo un déjà vu ¿A qué de vos tu grata sorpresa? Simplemente que usted leyera por sí mismo este... Documento o como quieras llamarlo Cuenta un poco le... Tranquilo, tranquilo porque lo van a internar de nuevo, por favor, es lo que menos quisiera Juli, ¿te comunicaste inmediatamente? Inmediatamente con Pérez Pardo, por favor No sé si es un buen momento para hablar con él No sé, pero es un mal momento para mí El señor Pérez Pardo se encuentra en una reunión en este momento y no puede atenderlo De todas maneras, me ha dicho que le diga que ya ha enviado instrucciones por escrito al señor Theo Williams Ah, y que manda saludos muy afectuosos a la señorita Lola Serán dados De modo que en este momento no estoy tan seguro de que Hi-Fi sea una empresa familiar Ah, no, no importa Porque, por supuesto que no Desde el momento que usted ya dejó de decidir quién ocupa cada... o quién cubre cada puesto Negros nubarrones se ciernen sobre el futuro de Aguirre ¿Qué pasará? Su frente perlada de sudor Parece entrever un futuro negro Que habrá de llevarlo, quién sabe, a qué oscuros laberintos Dios ¿Qué pasa? Nada, que no hay más ¿Por qué? Porque están llamando todo el tiempo para un día trabajando aquí Bueno, pero ¿qué quieren? ¿Que me vayan? No entiendo No, todo lo contrario, quieren que vuelvas a tu horario habitual, Grace A ver, pone algunos oyentes al aire Y la verdad que no estaría mal que vuelvas a tu horario, Grace Con tu programa clásico, te necesitamos, volvé Este es un mensaje para los que manejan la radio Viejo, yo no sé en qué estaban pensando cuando le cambiaron el horario a esta mujer Por favor, no se olviden de todo lo que le deben y devuelvan el horario ¿Y? ¿Qué me decís, Martín? ¿De qué? Ah, mire No, todavía no saben cuándo me pueden dar un turno Igual esto de no saber el sexo hasta último momento está bueno A mí me gusta, con Meli fue así Sí, está bueno, está bueno Porque tiene una sorpresa que... Todo está bueno, estoy destilando, amor También estaría bueno usar la ecografía, ¿no? Para ver cómo... Gracias Sí, dentro de poco me van a dar un turno y vamos a saber el sexo Chicos, estoy desesperada Aguirre está muy alterado, que es tardísimo que una reunión... ¡Ay, no lo puedo creer! ¿Qué compraron? Demuéstrenme, por favor Nada, no, 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 chucherías baratas ¿Qué tenés ahí en la bolsita? A ver, ¿qué tengo acá? Con vestido super... Victoria, toma ¿Qué es esto? Amor Ay, es amor Gracias Muy bien Gracias Al despacho, ¿puede ser? ¿Todo al despacho? ¿Sí? ¿Ya? Con cuidado Gracias No, ni se te ocurra No lo sé, anda a saber qué me hiciste, anda a saber, ¿entendés? ¿Qué? ¿Hola? Hola Tomá No, para mi papá es el último que me queda ¿Qué decís? Corazones Corazones Estoy esperando, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Un coro? ¿Qué es esto? Es una oficina, hay que trabajar Estoy entrando hace media hora acá, por favor Señor, Lola todavía no llegó Llamá y ocupaste Está bien Es tu trabajo Vamos, vamos, vamos ¿Sí? Ay, me van a echar, me van a mandar el telegrama de despido y podría haber sido anoche, pero por tu culpa todo se retrasó un día Ay, no, perdóname, perdóname, no estoy muy estresada Vos te tomás este, te sentás acá, te sentás ahí, te tomás ese té, te lo tomás con unas cosas que yo conozco, que me enseñó mi abuelo una vez y se acabó Esta no tiene contraindicaciones, ¿no? Vos tenés un té No, porque yo no estoy preparada para nuevas emociones, de verdad Pero es natural, es natural Sí, natural, natural Lo que habrás visto de mí, ¿no? No, si no vi nada, te vi así como Dios te trajo al mundo ¿Dios me trajo al mundo? No, no, es cuestión de alma y de espíritu Ah, de la personalidad Sí, sí, de vos, de vos misma No hice nada extraño No, 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 nada, te tomás esto Te lees esta revista y se acabó No, para mí esto no me gusta, el fútbol, ¿eh? No, pero bueno, léelo, la otra parte ¿Los dibujitos? No, la de abajo La velocidad con que se suceden las cosas en el mundo, se traslada esa adrenalina A nuestra empresa Cambios, 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 cambios ¿Hay más cambios, Aguirre? No diría que no son cambios, sino que son reajustes Que hay que hacer Por orden de los socios españoles Facundo dejará de ser el subdirector a partir de mañana No, Donato, te siento absolutamente No, de nuevo hablamos entonces No, Aguirre, me parece que tantos cambios no son buenos Porque un equipo tiene que madurar Lola, si es lo que quiere el grupo inversor Me parece... Los socios españoles Perfecto Quieren Que como Gastón Salvado las papas del mochorno De haber salido Igual que la competencia Quieren que Gastón tenga un ascenso Y entonces A partir de mañana Dado y dicho por los socios españoles Lola serás la subdirectora Y Gastón Será el nuevo director de la revista Don Y se detectó la rima fácil Brava, Aguirre ¿Una una decisión importante? Importante no Ninguna ¿Qué tipo de...? ¿Cómo se puede dejar manejar así como un chiquito? No lo puedo entender, por Dios A mí es un alivio porque yo no lo había elegido A mí lo que me preocupa es Lola y su trabajo Pero, Tarnio ¿Pero qué tiene que ver Lola? Estamos hablando de nuestro futuro Por favor, faca, te pido Please Yo pasé de gerente de imagen A trabajar Europa De Europa A director de la empresa De esto no podía salir nada bueno nunca Era imposible que las cosas salgan bien Imposible Pero no es algo que vos... Ay, Natalia, Natalia, escuchame Se pelearon ¿Pasó algo? ¿Me ves bien a mí? ¿Me ves bien? No, no, no ¿Por qué tanto tan alterado? Aguirre está bien ¿Querés que le lleve un tranquilizante? A mí me tenés que atender Porque lo mío será psicológico Pero eso me embarazó al fin Sí, bueno, bueno Ahora te atiendo, ahora te atiendo Amiguito, se hizo justicia Por fin Yo sabía Yo sabía Desde que se fue Lalito Tendrían que haberte dado ese puesto Nosotros somos un buen dúo Nos manejamos bien en pareja Somos un dúo dinámico Como la serie ¿Te acordás que entramos juntos? No sabíamos que entramos juntos, ¿no? La verdad que llovía Vos me presentaste Hola, Gastón Me dijiste Y ahora En términos de entrar en confesiones Necesito el trabajo como nunca Con esto Me está pidiendo plata, Soledad Me parece que me está pidiendo plata Con esto del embarazo psicodélico Patricio Ahora que soy director Preferiría que mantengamos una distancia Como un perro Podrías utilizar otros términos Te lo pido, por favor No, bueno Es que yo solamente escuché Que eso le pasaba a los perros Es bueno tu médico Es buenísimo mi médico Mamá, me contás Que pasó en la reunión, por favor Ahora, si esto dura más ¿Más tiempo? ¿Qué cosa? Mirá si llego hasta el parto O hasta después del parto O acumulo niños No, no, es imposible No, pero mirá si soy el primer caso Por ejemplo O autogénero, ¿entendés? Niños, perros Todas las pancillas Bueno, si sos el primer caso Te pongo en una jaula Y te hago a cobro-entrada Para que te vea la gente ¿Qué harina que sos? Ay, dale, contame, por favor No te pienso contar nada No te voy a contar ¿Qué cosa? ¿Me pueden decir? Me están haciendo sufrir Bajito, bajito de amor Que al nuevo director No le gustan los exabruptos Y que ande vociferando por ahí ¿Muevo director? Gastón Tranquila, tranquila Sí, tranquila No hay nada que hacerle El que nace para pito Nunca llega a corneta Además Quien nace para gobernar Nace para gobernar Y los otros En fin En fin Ah, bueno También están los que quieren Que la gobiernen Sí Yo prefiero ser pito igual Ah, y corneta ¿Qué es eso? Hacer el favor de bajar esa Por favor No Vergüenza ajena Me da que el abuelo Esté mirando Las decisiones espantosas Que estás tomando Con esta empresa Mirá lo que te digo Mirá, yo no estoy tomando Ninguna vez Sí, de espantos ¿Podés mirar esto, por favor? ¿Podés chequearla? Dejalo al abuelo Tranquilo ahí ¿Qué me decís? ¿Te gusta el lugar? Lindo verde ¿Qué hemos sido vacaciones juntos? No, es el geriátrico Donde te voy a mandar Si seguís haciendo Los desastres Que estás haciendo, papá Lo voy a hablar con Carol Y se lo voy a sugerir Porque lo que estás haciendo Con tus empleados No tiene perdón de Dios Sí, yo no estoy haciendo mal Escuchame una cosa Los tiempos cambiaron Natalia Son otros tiempos Las decisiones se toman De otra manera Las inversiones Y los inversionistas son otros Bueno, no te tendrías Que haber asociado Entonces, lo lamento Natalia ¿Qué? Si yo no me asociaba Con esos Con ellos Esta empresa no existía más Te lo quiero dar Los tiempos cambiaron De verdad La Unión Soviética No existe más ¿Entendés? Entonces el imperio Ya se erigió de otra manera Se han cubierto Digamos Ya no hay dos Hay uno solo Mira unos rusos nuevos Y de repente ¿Qué pasa, hija? Ay, ay, mi padre Mi bebito Me preocupa Va a ser cuatro vecinos Mi bebé ¿Te das cuenta lo que le haces? ¿Te das cuenta lo nerviosa Que me pones, papá? ¿Querés que lo pierda? No, 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 no quiero Bueno, ¿y querés que tu nieto Se quede sin padre? No, no ¿Entonces? ¿Entonces qué? Escuchame una cosa Yo voy a hablar con Facundo Voy a hablar con él Él va a saber comprender Vamos a intentarlo Yo no tuve nada que ver En ese puesto Vamos a hacer algo Está bien Estoy medio extraño Igual que me hayas hecho Abuelo tan joven ¿No? Pero bueno No es eso Igual Está todo bien Por favor Está todo bien Esto no me gusta Esto no condice con la revista Esto, en esto gastamos plata nosotros ¿Pero qué te pasa? No cae en la inspiración ¿Qué pasa, Picasso? Vos sí que tuviste una carrera meteórica Lástima que estás un poco confundido con las órbitas En realidad me haces acordar más a una estrella fugaz Ah, porque pensé que el juego era tirar cosas Y empecé a tirar cosas yo ¿Te parece bien? ¿O no? ¿Era un juego? ¿O me estás salvación de las cosas? Te vas a tener que descontar de tu sueldo, ¿no? ¿Sí? ¿Y esto? ¿Esto lo crees? ¿Me lo descuentan? ¿Lo querés llevar? ¿Lo querés llevar puesto? No No te olvides que estás frente al nuevo director de la revista Ah, nunca maté a un director ¿Podés salir, por favor? Gracias ¿Qué? ¿Qué haces, Gastón? Gastón, ¿qué te pasa? No, no me das caso Estoy viendo si me quedo con este despacho o con el otro No me das caso Mirá, si querés usarlo y te animás Lo podés usar hasta que vuelva Lalo Eh, tu primo a esta altura no puede reclamar nada Acá en la empresa ahora mandamos Vos Y yo Mejor dicho Yo Y vos ¿Qué caspa que tenés? ¿Vos pensás que te va a durar mucho esto? Te pregunto Yo pienso que sí Yo pienso que no Yo pienso que sí No me conocés Yo pienso que vos no me conocés a mí tampoco ¿Yo? Yo sí te conozco a vos No, vos no me conocés El que no sabe quién soy Vos a mí no me conocés Vos no sabés quién soy Bueno, no importa Las reglas cambiaron Ahora, yo mando y vos obedeces En todo lo que yo pida Incluso en aquellos que hagan que tu vida sea Miserable Me quedé sin champán, ¿eh? Pero vos elegí el restaurante donde querés comer Y yo invito Además tengo un par de chiscuelas No muy baratas Pero me parece que la ocasión lo amerita Lo amerita Veo que estás feliz ¡Feliz! ¡Feliz, feliz! Le vi la cara de la derrota a Lola Padilla Y yo, Gastón Sack Yo gané Vos no le ganaste a nadie A ver si te Te das cuenta que soy yo El que le dije a los inversores ¿A quién tenían que poner? No sé si estás Consciente de lo que te estoy diciendo Te voy a hacer mucho más gráfico Tu reinado Depende de una serie de hilos Cuyo extremo Están atados a mis dedos Yo puedo sacarte cuando quieras No te olvides nunca de eso Sí, sé muy bien A quién le debo mi lealtad No, no, no Nada de lealtad Acá hay que erradicar por completo La palabra de lealtad Estos son favores Y no te olvides que así como te puse Te puedo sacar Así como te di la vida Te puedo hundir Y que acá el que manda Soy yo, ¿entendés? No te olvides nunca de eso Qué poco duró ¿Tenés un minuto? Sí, claro Nada, lo que yo te quiero decir Me quiero disculpar Por el momento que te estoy haciendo pasar Yo estoy seguro Que si Natalia no hubiera quedado embarazada Aguirre no se hubiera vuelto loco Y me hubiera transformado en heredero Me hubiera dejado al frente de todo Es algo que no me gusta Sabés que no me gusta Me conoces Pero no puedo manejar la locura de Aguirre Lo único que lamento es haberte arrastrado vos Y que pierdas tu puesto de trabajo Ya sabemos todo Que la editorial sin vos No sirve, no existe Está bien Igualmente, Facundo Quedate tranquilo Te hablo con toda sinceridad Aguirre y Natalia Pueden tomar la decisión que quieran Ellos pueden hacer lo que tengan ganas de ser Y también te quiero decir Que a veces Un golpe O algo fuerte Es bueno para darse cuenta Qué es lo que está pasando Y en este caso Quiero que sepas Que a mí Me pone muy contenta Lo que le está pasando a Gastón Martina, acabo de escuchar Los mensajes del programa de Grace Y resulta que la gente parece indignada ¿Vos los escuchaste? Sí, sí, los escuché Pero no podés guiarte por un par de llamados Hay que dejar que la cosa se acomode Acá lo único que se tiene que acomodar Son las mediciones ¿O no entendés? Bueno, hagamos una cosa Dame una semana No, no, no Ni un día Vos me mentiste El programa de Grace Era el que mejor medía en toda la programación Y ahora resulta que es un desastre Bueno, esperemos a Pili Pili se va a instalar Es una chiva con un futuro increíble ¿Pero qué, Pili? ¿De qué me estás hablando? ¿Vos te olvidás de quién pone la plata en este lugar Mientras vos te divertís cambiando los horarios? ¿Qué hay acá? ¿Con sabotaje? ¿De qué estamos hablando? Disculpame Si querés yo te explico cómo son las cosas Te pido por favor ¿Qué? ¿Pero por qué entras esta desubicada? ¿Qué es esto? ¿No? Un minuto, Karola Más adelante, por favor Te voy a dar una explicación Por favor, siéntense, acomódense A ver, me explica, chicos Facundo, ¿qué es este jueguito? Chicos, Fabi Lómez Esta es mi renuncia ¿Pero qué tiene la madriera? ¿No puede permitir? ¿Qué es esto? Está muy bien Es su renuncia ¿La vas a aceptar o no la vas a aceptar? Es tu chiste, ¿no? Cambio de horario Es porque Martín está celoso ¿Llamados? Vamos a volver a llamar ¿Qué? ¿Le volví a llamar? ¿Le volví a llamar a dónde? Yo te voy a pasar la boleta De todas las 1500 llamadas Que tú vayas a hacer De verdad te lo digo Es una cópora amor Cóspora amor Como nos vamos a casar Te voy a pedir Que no tengamos más secretos ¿Papá? ¿Vos te vas a casar con Natalia Y no me dijiste nada? Sí, Marcos, decime Decime, ¿qué pasa? Bueno, reina Quería comunicarte Que a partir de hoy Volvés a tu horario habitual